¡Suscríbete al canal! Comprendidas entre los años 2007 y 2010 Así que nada más, vamos a comentar estas películas que estoy convencido de que algunas seguro que habéis visto Porque hay alguna que otra bastante conocida Así que sin más, disfrutad del vídeo y comenzamos ¡Huejeje! Recordad que podéis seguir a Carpi en las redes sociales de Facebook Tanto la página como el grupo de John Carpi Twitter e Instagram Donde podréis estar atento a las novedades que sube al canal Además de noticias de cine También podéis seguirle en Twitch Donde serán directos hablando de cine con vosotros y gameplays Y por último, tenéis carpiunbox.gmail.com Para dejarle peticiones e incluso contrataciones Ahora, disfrutad del vídeo ¡Un saludo, Carpis! Comenzamos este vídeo en el año 2007 Vamos con la película Final Draft Titulada en España Paranoia Paul, interpretado por James Van Der Beek Es un guionista completamente bloqueado Decide encerrarse en su apartamento porque tiene 18 días Solo 18 días Para escribir la historia que definitivamente lance su carrera al estrellato Su historia comprende personajes de su pasado Incluyendo a un payaso aterrador y desfigurado Los juegos de Caving Fever, etc Y muy pronto se encontrará viviendo en un mundo Donde le es muy difícil distinguir Entre lo que es verdad y lo que es ficción La línea entre la cordura y la locura es tan delicada Que acabará sufriendo consecuencias fatales Como porque, por ejemplo Como por ejemplo este payaso del que él ha escrito Vaya matando, porque sí, a diestro y siniestro Sí, el título está bien puesto Porque totalmente es una película paranoia Seguimos en el año 2007 Y vamos con un poco de gore para el cuerpo Si es que os gusta Es el turno de la película independiente Sláser de humor negro 100 Cheers La película está protagonizada por George A. Criss Joe Davison, que también produjo la película Jack Amos y Rain Brown Y fue distribuida por Anthem Pictures Fue generalmente bien recibida por críticos De cine de terror independientes Y desde entonces incluso ha obtenido El estatus de película de culto Después de ser acusado de delitos de violación Que no cometió Un payaso de circo solitario Conocido en el escenario como Gurdie Interpretado por Jack Amos Ejerce su venganza contra aquellos que lo condenaron injustamente El acto enciende algo dentro de él Que no puede detener Y ahora, años más tarde, sus demonios internos Realmente han emergido Parte leyenda urbana Parte sensacionalismo Ahora es un monstruo asesino imparable Alimentado solo por el odio Y lo que es peor Cuando dos reporteros de la prensa sensacionalista Intentan cazarlo Son secuestrados y atrapados en su almacén Perseguidos por él y su hija Rain Brown Quien ya tiene un plan engañoso para ella Es una lucha sangrienta y horrorosa Por sus vidas Sin saber quién saldrá vivo de ella La última del año 2007 La película Friat Dirigida por Norbert Kaoli y Rob Portman Es un thriller de terror Pat Baker es un sheriff de pueblo pequeño Su hijo, Kurt Baker Es un joven trastornado con un oscuro secreto La peor pesadilla del sheriff Baker Se hace realidad cuando Kurt Se escapa de un hospital psiquiátrico Donde fue encerrado Por el brutal asesinato de su madre Trece años atrás Gary, un guardia de seguridad del hospital Se lanza al bosque para poder detenerlo Pero pronto se ve perseguido incansablemente Por el desgraciado psicópata Que intenta matarlo a él Y a cualquiera que se cruce en su camino El sheriff Baker inicia una intensa búsqueda Para encontrar a su hijo Solo para descubrir que su hija Sarah Y sus amigos Están acampando en el mismo bosque Donde Kurt ha escapado La psicosis de Kurt aumenta Al igual que su ola de asesinatos vengativos Que culmina en una confrontación aterradora Y climática Con Kurt El sheriff Y su familia Pasamos al año 2018 Donde conocimos al personaje Delaut Que vendría a ser en español La risa Este payaso es el principal antagonista De la película de terror Amusement Su historia Resumida Se ve durante los créditos de apertura Donde se muestran fotografías De tres chicas Cuando eran niñas Adolescentes Y como jóvenes adultas Las chicas son Tabitha Wright Lisa Swan Y Shelby Leeds Estas chicas Tienen un gran potencial Para triunfar Y poder ser famosas Y brillar Según sus anuarios De clase superior También se muestra Un joven sin nombre Que está muy perturbado Psicológicamente Como lo indica claramente En su informe psiquiátrico Y que es Extremadamente peligroso Y actualmente está detenido La sinopsis de la película Trata sobre una mujer Que ha sufrido un tremendo shock Es investigada por la policía Y un psiquiatra Cerca de tres historias Que le involucran a ella Y dos amigas de la infancia Un payaso Un hotel Y un convoy Tienen mucho que decir En estas historias The Loud O la risa O sonrisa Fue interpretado Por Cair O'Donnell Ya pasamos al año 2009 Donde conocimos a otro payaso En este caso Al payaso zombie Que aparece en la película Zombieland Muy buena por cierto Presentado durante el clímax De la película El psicótico Payaso zombie Se enfrenta a Colón En su intento De rescatar a Wichita Y Little Rock Este zombie en particular Sirve como una prueba De su carácter Ya que es una combinación De su miedo principal Y su fobia subyacente En este punto De la película Él es capaz De superar sus miedos Y matar con éxito Al zombie payaso Al romper su cabeza Con un mazo Asegurándose de iniciar La regla de doble tap En el proceso La sinopsis de esta película Se sitúa a principios Del siglo XXI Los zombies Se apoderaron de América Un tímido Inexperto estudiante Universitario En Texas Sobrevivió Siguiendo sus 30 reglas Como por ejemplo Mirar en el asiento trasero Tocar dos veces Evitar los baños públicos Y demás Decide viajar a Ohio Para ver si sus padres Siguen vivos Mientras se dirige a Florida Pronto se enfrentan A una joven Cuya hermana Ha sido mordida por un zombie Y quiere que la saquen De su miseria Estas hermanas Se dirigían a un parque De atracciones De Los Ángeles Que han escuchado Que no tiene zombies Podrán llegar a Ohio Para ver a su familia Actualmente se está preparando Una esperada segunda entrega Con el elenco de la primera Ya que la serie Fracasó en su piloto En el año 2009 Se estrenó Jingles The Clone No No es el mismo Jingles Que el del vídeo anterior De la película De Mr. Jingles Este Jingles Es un asesino en serie Y copresentador De una serie de televisión Para niños De repente Secuestra a la familia Nelson Y obliga a Angela De 9 años A ver como se filma Asesinando a sus padres Y a su hermana La policía llega a tiempo Para salvar a Angela Y arrestan a Jingles Aunque el sheriff Está tan disgustado Por las acciones De este payaso Que lo mata Jingles Es aparentemente muerto Y tirado A un maletero Pero cuando Angela Se aleja Le guiña un ojo Al día siguiente Los oficiales Que iban a aseserse De Jingles Fueron encontrados Asesinados Y se supone Que Jingles Ahogó En un hoyo Mientras escapaba Años más tarde Miramna La productora De la serie de televisión Haunted Maniacs Obtiene acceso A la casa antigua De Jingles Donde planea filmar El episodio piloto Del programa Que tendrá a Angela Como invitada especial Todo empieza a ir mal Jingles ha vuelto Para vengarse Y terminamos en el año 2010 Con la película Close for the Season Una película de suspense Sobrenatural Escrita y dirigida Por Jay Wallfield La película cuenta La historia de Christie Se despierta Y se encuentra Atrapada debajo De las ruinas De una montaña rusa De madera Dentro de un parque De atracciones Abandonado Rápidamente Se encuentra Aterrorizada Por los mitos Y las leyendas urbanas Que se han convertido En parte De los 130 años De historia De Chipiwalike Mientras intenta escapar Christie se encuentra Con James Cuyos padres Son los cuidadores Del parque James escucha A Christie Y la ayuda a investigar James descubre Que él también Está atrapado Dentro del parque Entonces Christie Y James Se encuentran Con un misterioso Carnaval En maquillaje De payaso Que una vez Fue el responsable De operar La montaña rusa Del parque De atracciones Pero que murió Muchos años antes Él aconseja A la pareja Que su único escape Es revivir Y sobrevivir Todos los cuentos Que ponen en peligro La vida del pasado Del parque Y montar A las atracciones En el parque Por última vez Y hasta que llegamos hoy Y hasta aquí Ha sido Payasos Asesinos 6 Con 7 películas O 7 payasos Que aparecen en películas Que seguramente Muchas de ellas Conozcáis Estoy seguro De que Zombieland O por ejemplo Amusement La habéis visto fijo Pero bueno Podéis dejarlo Como siempre en comentarios Decidme cuál de estas Habéis visto Y poco a poco Iremos Haciendo la serie Más completa Con más payasitos De estos Tan amigables En fin Muchas gracias Por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dele a like Comparte Suscríbete Para más vídeos Y da a la campanita Para estar atento A todos los contenidos Del canal Nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!